Basile, Bogdán y sus compañeros de secundaria han pasado los últimos tres días en la plaza central de Chisinau. Como muchos de los manifestantes, no han acudido a la llamada de ningún partido político, sino a mensajes de texto como este. Recibí estos mensajes el lunes y cada día desde entonces, dos o tres al día. Los recibo de amigos y se los reenvío a otros para que acudan a la concentración al día siguiente. La movilización de los jóvenes moldavos ha sido espontánea y se ha extendido a través de los celulares e internet. Víctor Guzún ha creado en Facebook el grupo Abajo los comunistas. Cientos de personas se han unido a él y reclaman nuevas concentraciones. En un país donde los medios están controlados por un solo partido, la gente busca otras formas de estar informada. La creación de este grupo en Facebook es una forma de difundir la información entre la gente. ¿A cuánta gente puede llegar? Podemos llegar a miles de personas. Víctor no esperaba ser tan popular, tampoco los líderes de la oposición. De momento el movimiento no obedece a ningún partido. Sin líder ni planificación real, las concentraciones podrían perder fuelle. Una serie de arrestos ya ha empezado a asustar a algunos de los manifestantes.